Vinimos a ver el subsolado que se hizo en el suelo, en el medio de la hilera. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste el subsolado? Mira, el subsolado, Gaby, es una tarea que básicamente consiste en rotular el suelo, evitar todo lo que sería la compactación para evitar posibles y futuros problemas de infiltración del agua. Básicamente son dos púas que se pasan coincidentemente con la pisada de la rueda del tractor a profundidad, de manera de rotular el suelo y evitar todo tipo de capas duras. Bien, y esto es muy profundo, o sea, ¿a qué profundidad va la púa que hace esta rotura? Mira, se dice que mientras más profundo, mejor. El tema es que hay una limitación en cuanto a los HP del tractor y el patinamiento. Lo ideal es más de 40 centímetros, porque la compactación, o la mayor compactación, lo que se llama comúnmente pie de arado, se da a los 30 centímetros. Entonces, si vos ves, la profundidad tiene que ser cercana a los 40, 50 centímetros. Bien, o sea, ¿esto vos pensás que es un trabajo necesario para realizar todos los años, o se hace de vez en cuando, se hace en todas las hileras? Porque la verdad que se rompen las raíces, verdaderamente. Es muy buena pregunta, porque cuando vos estás en un viñedo nuevo, si has hecho una buena preparación del terreno, no se compacta inmediatamente, sino que a partir del cuarto, quinto o séptimo año, de acuerdo también al tipo de suelo, empiezan las compactaciones. Una vez que el suelo se empieza a compactar, que vos lo ves porque el sistema de riego no hay buena infiltración, no hay buena profundización de raíces, conviene hacerlo. Todos los años, pero no en todos los camellones, como lo vemos acá. Se hace un camellón sí, otro camellón no. Y se va rotando todos los años. Y el objetivo es de siempre tener roturado el suelo o roturada esa capa que impide la infiltración del agua y la penetración de raíces. Bueno, a mí me quedó de esto una cosa que vos me dijiste, que esto es como ampliar el tanque de combustible de una máquina. O sea, acá nosotros, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo que el suelo sea capaz de retener más agua con la infiltración que se va a producir en los meses previos a la brotación, ¿verdad? Es tal cual. Y a eso agregales que encima producís una leve o una pequeña poda de raíces que si esta tarea la realizáses en una época adecuada, también se expande el volumen radicular. O sea, por un lado expandís la capacidad del suelo o la capacidad de infiltración, la capacidad que tiene el suelo de retener agua, dependiendo de los distintos tipos de suelo, pero también aumentás el volumen radicular porque cortás un poco de raíces que se regeneran cuando empieza el crecimiento o el pico de crecimiento radicular. Y vos me decís una época adecuada. Una época adecuada es ahora, en pleno invierno. Sí, esto conviene realizarse en post cosecha, una vez que empieza la caída de hojas, hasta más o menos el 15, 20 de julio. Si se realiza ya muy cercano a la brotación, rompes raíces que son las que necesitarías para estimular la brotación y para aumentar o promover todo el crecimiento de los brotes. Entonces se hace en una época invernal, de receso vegetativo. Perfecto. Y otra cosa, ya que estamos acá, que estamos viendo el reposo vegetativo, todo eso, ¿es cierto o es un mito que si uno empieza la poda demasiado temprano antes de que empiece verdaderamente el reposo invernal, eso hace daño a la planta? Mirá, vos tenés que tener en cuenta que la poda se hace en pleno invierno porque siempre hablamos de las acumulaciones de reserva dentro de la planta. Entonces, cuando ya o se caen, tenés la caída de hojas, del 80% de la hoja. O tenés una helada, quiere decir que ya no tenés más reserva de la parte aérea que va hacia los troncos, brazos y raíces. Por lo tanto, ya es como que sería inservible la parte aérea desde el punto de vista de la reserva. Entonces, si vos tenés un otoño muy largo donde las hojas siguen estando verdes, quiere decir, o amarillas de los colores del otoño, quiere decir que siguen enviando reservas. Entonces, si vos adelantas la poda, estás tirando o eliminando reservas que podrían ir al tronco, a las raíces y a los brazos de la planta para tirarlas en el camellón donde no tiene ningún sentido. O sea, le estás haciendo gastar energía a la planta que podría tenerla acumulada para la próxima estación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ya una vez que se han caído el 100% de las hojas, como se ve acá, o has tenido la primera helada que las hojas se han muerto, ya te aseguras de que no hay más reserva por bajar y ahí podés empezar tranquilamente la poda. Que eso se da generalmente después del 15, 20 de mayo, de acuerdo al año. ¿Y es verdad o es mentira que si retrasamos la poda, que la hacemos más tardía, más cercano a la primavera, por así decirlo, eso va a retrasar la brotación y quizás eso va a ser un medio que nos permita escapar de las heladas primaverales que tanto daño ocasionan? Sí, eso es totalmente real. Es más, nosotros muchas veces en algunas zonas frías a las variedades muy tempranas, como el chardonnay, que brota muy temprano, lo que hacemos es podar la tarde, inclusive ya con movimiento en las yemas, con botón verde, o sea, punta de yema ya casi con inicio de brotación, de manera de al podar tarde vos atrasás entre 5, 6, 7 días la brotación, la brotación ya que puede ser dañada por una helada. Entonces eso te hace escapar por ahí de esas heladas de fines de septiembre, principio de octubre, que si podás muy temprano ya la planta está con inicio de brotación. O sea, qué interesante lo que está diciendo, porque las variedades de brotación temprana son las que se podan más tarde, justamente para hacerlas escapar de este riesgo de helada primaveral. Exactamente, uno dice, bueno, ¿por qué no poda todo tarde y escapa siempre helada? Bueno, porque cuando las superficies son muy grandes no habría tiempo físico de ejecutar la poda, que es una tarea relativamente lenta y que insume muchos jornales. Perfecto. Listo, ya que estamos hablando de jornales, ¿cuántos jornales más o menos para poda, en este caso de un viñedo que está sin prepoda? Bueno, en el caso del viñedo sin prepoda y este viñedo que es un cordón pitoneado, estamos entre 5 y 7 jornales por hectárea de poda, incluyendo poda o tironeo, que cuando se hace prepoda te evitas esos dos jornales que te puede demandar el tironeo del sarmiento, que es eliminar o suprimir todos los elementos que no son necesarios para la planta. O sea, que en el caso de que tengamos prepoda realizada, ¿cuántos jornales por hectárea serían? Mirá, aproximadamente 5 jornales, vos ahorrarías unos 2 jornales. Obviamente, el ahorro de los jornales a causa de la prepoda es mucho mayor en variedades de madera dura, como puede ser el caverné, que cuesta más cortarla. Entonces, la prepoda en ese caso le facilita mucho la tarea al podador. Perfecto, Marce, ha quedado clarísimo. La verdad que vinimos a ver el subsolado y también nos encontramos... Y terminamos con los conceptos de poda. Pero bueno, acá estamos. ¡Gracias!